Las fuertes caídas en los bancos o en Inditex llevan al IBEX 35 a descender a estas horas en torno a un 0,2-0,3% después de llegar a subir a primera hora más de un 1%. El IBEX 35, le recordamos, se dejó en la pasada sesión cerca de un 4%. Los inversores siguen muy pendientes de cualquier tipo de noticia relacionada con la reapertura de las economías. Hoy Donald Trump dará detalles sobre la vuelta a la normalidad de la economía en Estados Unidos y Alemania ha dicho que los comercios pequeños reabrirán el 20 de abril y las escuelas el 4 de mayo. Los resultados empresariales siguen conociéndose. Morgan Stanley ha comunicado hace unos minutos una caída del 32% en su beneficio del primer trimestre debido al coronavirus. En Estados Unidos hoy conoceremos la cifra semanal de desempleo. Se espera que con el dato de la última semana se alcancen los 20 millones de desempleados en el último mes. Muy atentos a esta referencia a estas horas, los futuros estadounidenses cotizan planos.